Buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Bendiciones. Hoy les traigo otro videíto más. Vamos a hacer un hígado. Entomata. Esto, el proceso es igual al bistepes entomata. Esto es buenísimo, porque una persona que está en la defensa, le ayuda para la defensa. Y es económico. Ahorita le vamos a agregar, le vamos a agregar limoncito. Mentón le vamos a agregar. También le vamos a agregar pimienta negra. Este es opcional, vea, si ustedes no le quieren. También le vamos a agregar mostaza. Este, y este es el tomate, mire, que ya lo tengo previamente picado. También tenemos aquí el chile, con chile jalapeño lo vamos a hacer. Y también chile dulce, y batallitos de cebolla y cebollita blanca también. Este, este, este bistepes es un gran alimento. Aquí le vamos a agregar, la mostaza también le da un gran sabor. Vale, ahorita, ya me lavé las manos. Previamente vamos a revolver, vamos a marinar para que quede gustosito. Con el limón y la, se le va la, la chuquilla. Pero así les digo, este es un gran alimento. Pruebenlo así. Pimienta negra. Le puede echar oregano también. Ahí es opcional, vea. Pero así les digo, es un platito, pero bien económico. Miren que delicioso. Lo vamos a dejar por unos 15 minutos, pero... Aquí está el tomatito, en la... En la, ¿cómo se llama? Le vamos a echar otro poquito de limón. Todo esto se deja una media hora, como le dije. 15 minutos le voy a dar, porque el hígado es bien, es bien blandito. Espero que les haya gustado este video, mi querida gente. En el siguiente video yo les voy a mostrar cómo... Cómo quedó el platillo. Compartan el videíto. Suscribanse a mi canal. Y para... Así me apoyan ustedes, este... Dándome like también. Dejándome su comentario. Bueno, mi querida gente de YouTube, espero que... Que les haya gustado este videíto, lo comparten. Y díganme dónde me están viendo, para yo mandarles un saludo y un abrazo. Que me Dios Todopoderoso, me los bendiga. Donde quiera que esté mío este videíto. Compartan el videíto. Bendición. Y aquí está. Adi…